Gran Corrida de Feria, Palacio del Arte, Sábado 11 de Mayo, 4.30 horas, Morelia, Cartel de Postín, La Figura de México, Eulalio López, el Sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el Cejas, y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa Corrida Potosina de Jorge Hernández Andrés. Entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. La dirigencia del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana presentó denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado, contra quien resulte responsable por el robo de 15 banderas rojinegras que fueron quitadas de las puertas de Ciudad Universitaria durante la madrugada de este miércoles. El sindicato estalló la huelga el mediodía de ayer. Más bien hoy por la madrugada fueron retiradas, robadas de las rejas de Ciudad Universitaria alrededor de 15 banderas de huelga. En el transcurso de la noche, cobijados por la oscuridad de la noche, presentamos una denuncia penal contra quien resulte responsable por estos hechos. El dirigente del SPUM, Lauro Chávez, no descartó que las autoridades de la Máxima Casa de Estudios estén detrás del hurto de las banderas de huelga que iniciaron el pasado martes. Entonces sentimos una agresión, el sindicato de profesores siente una agresión y no tenemos en este momento las pruebas. Sabemos que incluso participaron algunos alumnos, cosa que se nos hace muy delicada, que ya desde hace algunos días, algunas semanas, han venido las autoridades involucrando a alumnos en contra del SPUM. Eso se nos hace una situación muy delicada, muy grave. El robo de las banderas tensó aún más la relación entre las autoridades de la Máxima Casa de Estudios y el sindicato de profesores que mantiene un desacuerdo con la autoridad nicolaita por supuestas violaciones al contrato colectivo de trabajo. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.